Este es mi Hijo amado, escúchame. En el Evangelio de hoy hay muchos detalles y todos son importantes para comprender esta voz. Desde la nube que dice, este es mi Hijo amado, escúchame. Empecemos por la subida a la montaña con tres de sus discípulos. En una montaña subió Moisés, el Sinaí, en donde Dios se le manifestó y le entregó las tablas de la ley. En una montaña, el Horeb, se refugió Elías, perseguido a muerte por la reina Jezabel. Y en esta montaña, el Horeb, que algunos identifican también con el Sinaí, bajo este otro nombre, Dios habla a Elías desde una suave prisa y le dice que regrese, que baje y cumpla la misión que le ha sido confiada. En lo alto de una montaña, el Calvario subirá Jesús y con su muerte se hallará una nueva alianza, se nos dará una nueva ley que se resume que se resume amados unos a los otros como yo os he amado. Moisés simboliza la ley de Dios. Elías simboliza los profetas a través de los cuales el Espíritu de Dios llama una y otra vez al pueblo a convertirse. Y la nube luminosa nos recuerda aquella nube que acompañaba al pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto y a través del desierto una nube una nube durante el día le protegía del sol y durante la noche le iluminara para que no tropezara. La nube símbolo de la presencia protectora de Dios y desde esta nube habla este es mi hijo amado escuchante cuando sus discípulos se despertaron vieron vieron a Jesús solo. Los comentaristas dicen que era para que no hubiera ninguna confusión de a quién se refería aquella voz se refería a Jesús. San Lucas además nos dice de lo que hablaban Jesús con Moisés y Rías y hablaban de la muerte de Jesús. Es el único evangelista que nos lo dice pero es importante hoy recordarlo y según bajaban de la montaña les manda que no comenten a nadie lo que había sucedido hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos. ¿Y quién es este hijo de hombre que va a resucitar de entre los muertos? Hijo de hombre significa simplemente esto hijo de Adán hijo de hombre pero a la vez es un título que se da al Mesías como vemos en el profeta Daniel que ve como una figura de hombre se acerca al anciano en días que significa o simboliza Dios y el anciano en días le da a esta figura de hijo de hombre el honor el poder y la gloria y Jesús se identifica se atribuye así este ciclo más aún volvemos al evangelista Lucas y vemos como en la genealogía de Jesús termina diciéndonos que de fe nació Jesús el hijo el hijo de hombre el hijo de Dios y sabiendo todas estas cosas nosotros que celebramos una vez más este tiempo de preparación para la pastua se nos invita a escuchar a Jesús Jesús que nos habla en nuestra conciencia Jesús que nos habla a través de la historia Jesús que nos habla en la sagrada escritura Jesús que nos habla a través del magisterio de la iglesia de la iglesia de la iglesia